¿Qué tal amigos? Les habla Yaj y acá estamos con un nuevo episodio de Tomb Raider Anniversary Ya no puedo decir de allá venimos porque Ya estamos en Egipto, dejamos un lado Grecia, pero bueno más adelante sí voy a poder decir de allá venimos Templo de Camón Ok Checkpoint ¿Qué es esto que hay acá? Nos encontramos con una caja loca y hay balas y medipack ¿De dónde? ¿De dónde se fue? Bueno Allá hay otro ¿A dónde? ¿A dónde se van las piedras? Bueno no importa Checkpoint, ahora sí tuvimos que tirar esas columnas Acá tenemos otro medipack No sé pero yo, yo trepo Hace ruido mecánico ¿Llego? No Bueno vamos de vuelta Ahora sí Necesitábamos un poquito más de distancia Ahora sí llegamos a donde teníamos que llegar ¿Qué es esto? Nada ¿Abre algo? Pero me parece que tenemos que Bueno no sé qué pasa ¿Por qué se puede? No hay nada por acá Uh llega Dale Dale Ahí está Ok Pantera Oh no me salió Bueno por lo menos es amable y me espera hasta que me levante Huesos Va la escopeta que tengo todas porque no me deja Oh una esfinge Y cinemáticas Uh momia Esa es la momia que estaba Nooo Pero eso es de carne Viva Dios ¿De qué están hechos? De carne No está pobre No 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 Ok Ah que son feo, que son feo, que son feo, que son feo Uh tiran poderes Uh Bueno Fue fácil Pero por qué se sientan O sea No, no todo lo contrario ¿Por qué quedan parados En dos patas y Después salen Corriendo Bueno Lo que sea No 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 quiero poner esto Son cuatro Llaves Cuatro Bueno Quiero tirarme abajo Acá Mientras no haya cocodrilos Todo bien Mepack Listo Bueno Creo que tenemos que No Tampoco 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 Yandee Acá Semejante estructura Bueno Estoy pensando para donde ir Acá encuentro Un lugar El cual se puede saltar Y trepar Bueno, esas momias Las habíamos visto en Perú Sí, en Perú En Grecia no vimos nada de eso Solo los centauros que eran Bueno Como les decía Solo los centauros Llegaron al frente No sé qué quise Oh Que bueno Los centauros se ven De la misma De la misma Digamos La misma onda La misma Se puede Ah no, de ahí vengo Hechos de los mismos materiales Digamos Así en otras palabras Materiales de hecho No sé ni qué estoy diciendo No sé Ahí atrás estaba la puerta Bueno, ahora sí, con que eso estábamos buscando Y ahora nos bajamos por acá Está todo preparado Que estoy escuchando Este ambiente no me agrada El ambiente de hoy no me agrada Ahora sal de... Ok ¿Cómo abres? ¿Por qué escucho susurros? ¡Oh! ¿De dónde salieron? No te caiga Lara Uno muerto Ah no, dos muertos Bueno, a veces la vida es injusta Yo, a mí me tocó estar arriba Subí, de casualidad De acá salieron Bueno Ajá ¿Por tiempo? ¿O qué? Sí, por tiempo ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¡No! Son dos Ahí está O sea, no importa a cuál le estés apuntando El primero que te hace el charge O sea, el que te... El que se te aproxima No importa Le da prioridad al otro Ah, esto No me quiero quedar Encerrado Espero que no se cierre No hay nada Bueno Creo que vamos a tener que hacer de vuelta Porque Me tome mi tiempo Vamos, vamos, vamos No Ah, qué lento ¿Qué? No me gusta para nada El ambiente Escucho voces como que sí Como que lo que están escuchando Es como que si me están observando Y no están contentos De lo que No llega Era más rápido Como que no están contentos Con lo que estoy haciendo No les gusta para nada ¿Quiénes serán? Estos egiptos Estos egipcianos Ahora sí Esta me gusta Va más rápido O sea Voy más rápido Ok, ¿y ahora? Me está jodiendo No Era el de abajo Por algo estaba ahí Bueno Un intento más Me gusta cuando es todo Por tiempo ¿Por qué se está para abajo? Un momento Dios Inscripción Qué loco Ok, bajo para no Volver No Ratas 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 Listo ¿Será que me sirve? ¿Hay algo ahí? Sí Me he pack No Lara Otro medipack Son generosos Saben que gasté mucho En el último jefe En los dos últimos jefes Porque eran dos ¿A dónde estoy yendo? ¿A dónde me...? ¿Epa, y esto? ¿Por qué? Bueno, yo aprovecho Bueno Ah, es por tiempo Sale por tiempo ese Ah, no llega Y bueno Qué cosa más misteriosa Estás a estas inscripciones Del Egipto Ahí está Oh Checkpoint Oh, ahora sí Yo, bastante tonto No me di cuenta que no estaba grabando Pero no se perdió mucho Me bajé de ahí arriba Maté dos cocodrilos Agarré un medipack De ahí Y Listo Ahora sí Es un gato ¿Qué es? Oh Al agua Esto es una palanca Ahí abre Aquella puerta Nos apuramos Porque Tomamos aire Porque si no Nos va a mover Ok, acá No hay nada No hay nada Acá sí Medipack grande Nos viene De 10 Me parece que hay que subir Me parece que hay que subir Que la tocamos Ah, no puedo A ver si en este intento Al fin me deja Porque Ahí está Había que hacerlo más justo Cartucho Cartuchos Bueno No me... Fue directo a la palanca Liberamos una caja Ah, en la caja traba la plataforma No me deja Bueno, el botón Medipack Y más cartuchos que no No me deja Bueno, volvemos Eh, ponme Debe acá Volvemos Rápido Entonces No hay peligro Entonces De... Que se contraiga Si es Es un nivel Bastante largo Por lo visto Bastante Voltero Pero bueno Para eso estamos Estamos para completar El nivel La historia El Tomb Raider Nooo Lara Bueno, por lo menos Tenemos el piso fijo 15 Medipack, chicos Y eso que Había gastado mucho Entonces no Hace mal a nadie Si nos curamos No Este si se contrae No No, 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 no Bueno, a ver No Ahí está Así me gusta Guapa Que para allá Que para acá ¿Para dónde voy? Vamos Por las dudas Más al costado No No me dejé Encerrado Porque si no Ah, bueno Entonces se abre Todo Y como subimos Está rota la puerta Exactamente ¿Qué hace esto? ¿Qué hace con el gato? Ah, se abre La plataforma Entonces tenemos Que volver Afuera Ah, y estamos acá Así que Yo me quise tirar Un clavo Pero no me dejó No, los dejo ahí Ni loco Los voy a pelear Para eso Me meto No más La arena Que cae Más balas Bueno No importa Murió Eh Se puede tener 150 Así que Dame Oh Estas panteras Me tienen Loco No Uff Ahí está Se recarga Con la E Nomás Tanto Quilombo Era Eh Acá hay más Pero No es por suicida Pero Los voy a tener Que liberar Pero Dejame Hacer El tiro Especial Eh Loco Ay Pac Me parece Que voy a usar El grande No más Ah Libera un gancho Eso nos va a permitir Bueno Quisiera que me va a permitir Pero bueno Era para atrás Ahora sí Eh Ya se recargar Que hay algo Ah Esto es un secreto Está a la vista De todos Vamos Vamos No ¿Por qué te agachaste Lara? Espera Espera morirte Pantera Uh Fue muy misterioso Eso No me gusta ¿Y ahora? ¿Y ahora? Así llegabas Seas mentiroso Bueno Vamos ¿Qué hacía eso Ahí ¿No serán panteras? Mutantes Ya que hay muchas panteras Acá Ok Ok Medipack Hay un gancho allá Y algo allá brillante Así que vemos que Encontramos Lara Lara Agarrate Bueno Me parece que No tengo ganas De agarrar eso Es difícil Saltar para atrás Vamos Vamos por lo fácil Nomás Que Esta palanca Ajá De ahí veníamos Esta palanca Oh no No te cierres Por favor No Y acá Otro Medipack Grande Ajá Una Estroita Y eso Vuelve Por tiempo O fijo Bueno No importa El hecho Es que Estamos avanzando De a poquito Es nivel Muy largo Veo como Lo edito Porque No quiero Que se extienda Demasiado Tampoco Por el momento Volvemos Así es Ahí está Ahí está Ahí te agarraste Oh Que se cae Se cae Se cae Casi Me caigo Y eso Donde abre Ahí Abajo Nomás Soldate ¿Qué hay por acá? Wow Ah Esta arena De acá Yo vengo De ahí Justamente ¿Qué es esto? Panteras Panteras Más panteras OLE Murió No ¿Qué había dentro? Escopeta Y una imagen Y se liberó Esto Esto Se corre Entonces la imagen Tiene que ser de este Tiene dos Dos cositos Dos cositos blancos El señor Tiene dos cositos blancos Acá está Tengo que ir Para el otro lado O Ah no Ahí está Sí Se abrió algo O se destrabó Algo No sé No Esta habitación Esta habitación No es Es una trampa Es para distraernos No más Y este es el segundo Este sí Está iluminado Tiene Una jarra De De jugo de limón Una jarra de limonada Acá está la limonada El otro es de agua Claro Es un proceso Eso de cómo preparar Una limonada Buenísimo Acá Acá está iluminado Pero no hay Bueno Pero conseguí balas Me salté Esta A ver Mientras nos salga Una Pantera Como hoy En el primero Todo bien Para las escopetas Acá no hay tampoco Dibujos O sea Si los hay Pero No los que necesitamos De la De las pasas De cómo hacer Una limonada Oh Sí, sí, sí Hay Más pantera Oh Y se liberó Ese Ahí Tenés Y es El primer paso De conseguir agua fresca Era este Pero para dónde está El agua fresca Acá está Claro Los dos cositos blancos Es la azúcar No Era para acá O no Sí, es ese El agua fresca ¿Qué estoy fallando? Ah, falta uno ¿Es este? Me parece que no No Claro Era conseguir agua fresca El azúcar Que es este El jugo de limón Y falta El último paso Que va a ser Ahí está Se liberó El primero Y un amigo Con cual compartir La limonada Acá Uy Se abrió La puerta Así es Y terminó El episodio Del primer capítulo De Egipto Templo de Camón Nos vemos En el próximo episodio No se olviden De comentar No se olviden De suscribirse Si les gusta No se olviden De compartir No se olviden De nada Todo eso Nos ayuda Así que Nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!